Bueno, Dani, quiero decirles que me encuentro aquí en el despacho municipal, junto a acá esta reunión, a la señora Intendenta Fernanda Antónicevic, se encuentra el comisario Mario Méndez, está Ariel y están los dos policías, Gorocito, y recuérdame el apellido del otro chico. Sí, bien. Bueno, tuvieron una íntima reunión, acá tomando mate con facturas, jugos, luego nos hicieron ingresar a la prensa para sacar unas fotos y todo eso, así que tuvieron previamente una reunión íntima. ¿Ya terminó la reunión? Sí, sí, ya terminó, por eso se nos dejaron de entrar y acá nos están convidando mate, así que están muy extendidos, tuvieron una charla... Claudia, ¿podemos hablar con alguno de los policías, por lo menos para saber qué es lo que le dijeron, qué es lo que le dijo la Intendente Antónicevic? Sí, por supuesto. Digo, bueno, porque ya hemos hablado con alguno de ellos, a ver qué es lo que le ha dicho esta mañana en este recibimiento ahí que ha tenido la Intendenta Municipal para con los efectivos de la Policía Comunal de Varadero, ¿no? Sí, por supuesto, Dani, acá lo estoy alejando un poquitito, si no nos interferimos con nuestros colegas, así que bueno, Danilo quiere hablar con vos. ¿Con quién vamos a hablar, Claudia? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Dani, perdón. ¿Con quién vamos a hablar? Estamos acá con Danilo. Ah, muy bien. Con Danilo Ríos, ¿verdad? Sí. Bueno. Hola, buen día. Buen día, Danilo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Danilo, nuevamente? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos cómo ha sido la reunión, qué les ha dicho la Intendenta. Bueno, más que nada agradecida tanto al personal policial como a Ariel, que fue el bombero. Y bueno, contando la situación, cómo había sido, le refrescamos cómo fue el accionar y demás. Y bueno, más que nada agradecida a nuestra labor. ¿Les dijo algo relacionado administrativamente? Digo, si se hizo de esto, se brindó información al Ministerio de Seguridad, si ella recibió alguna comunicación del Ministro de Seguridad de la provincia. No, no, la verdad que no, no, todavía a ese punto no nos ha comentado nada, porque, bueno, justo estábamos en pleno desayuno y entraron los chicos de la prensa. Decime, ¿los conocía ustedes, o sea, sabía de ustedes, de, bueno, vos que sos de aquí de Varadero, pero de tu compañero que viene de San Nicolás, por ejemplo? ¿Tenía algún dato ella? No, no, sabía, sí, además, ella varias veces nos ha visto trabajando, además, ese mismo día nos cruzó la mañana que justo habíamos venido por una circunstancia de la municipalidad y, bueno, nos cruzamos ahí. Ajá. Y, bueno, ¿va a seguir la reunión? ¿Van a estar un rato más? ¿Qué les ha dicho? Sí, sí, vamos a estar un ratito más. A ver, a cambiar otro poco de palabra. Bueno. Te mandamos un abrazo y te agradecemos que nos hayas atendido ahí, ¿eh? No, por favor, gracias, Danilo, y que no se le haga costumbre, porque ya estoy hablando mucho. Sí, demasiado, querido, ¿eh? Demasiado. Sí, sí. Bueno. Un abrazo. Chao. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Que tengas un buen día. Me parece que lo pueden poner para que dé los partes policiales, ¿viste? Sí, sí, sí. Tranquilamente. Por ahí sabe más que Fioravanti a veces cuando le pregunto cosas que no sabe nada, ¿no? Claro, claro. A lo mejor se instruye un poco más que el subcomisario. A propósito del subcomisario, ¿está Belén de... Claudia? Sí. Antes de... Quiero hablar... ¿Podemos hablar un minuto con Gorocito? Sí, 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 a ver. Dame un minuto porque estoy buscando... Y después con Ariel, ¿eh? No, vamos, vamos. No me vas a que te agarre de la mano. Vas a hablar con Danilo y te paso con Gorocito, Dani. Dale. ¿Qué tal, Gorocito? Buen día, ¿cómo va? Buen día, señor. ¿Cómo va? Gracias por habernos entendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, realmente hemos hablado con su compañero y con usted no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, pero renovar también las felicitaciones por lo que han hecho. ¿Cómo se siente el día, digo, cuando van pasando los días y, bueno, más que también con este reconocimiento en la mañana de hoy? No, se vive como de otra forma, ¿no? Porque no es... Tengo habitual en nosotros hacer muchas cosas, pero esto no es habitual. Claro. Pero, bueno, cuando te toca, te toca y tenés que actuar de una forma mejor, tenés que hacer las cosas bien, porque el que duda... Pero, bueno, yo mucho, mucho no estaba enterado de todo lo que estaba pasando, porque no soy acá, agarradero. Vivo en San Nicolás. Ajá. Así que no manejo redes sociales ni nada, así que no estaba ni enterado, solamente recibí información vía WhatsApp, lo que era fotos y videos, nada más. Después no estaba enterado de nada. Y dígame, ¿cuándo le llegaban esa...? Cuando volvió a Varadero, digo, ¿sus compañeros le pudieron contar todo lo que se había generado en torno a todo esto? Sí, sí, del mismo día, al otro día, yo salgo del servicio y a las nueve de la noche entro en un adicional. Así que ahí me entré en un montón de cosas, la gente que me venía me felicitaba y no entendía nada yo. Claro. ¿Es cierto que usted viene de San Nicolás todos los días? Sí, sí, hago 24 por 48, así que vengo a dedo, me voy a dedo. El primer día, franco, vuelvo a dedo también para hacer el adicional y a las cinco de la mañana retorno a mi casa. Siempre me manejo a dedo. Siete años en policía, siete años a dedo. ¿Y cuánto tarda, digo, para llegar a San Nicolás a dedo, borocito? Y yo para venir de allá para acá salgo a las siete menos algo de mi casa, siete menos cuarto más o menos, hago dedo y llego a ocho y media, porque es relativo si te levantan a nuevo rápido. Y después, bueno, me voy a la mañana y llego a las once de la mañana yo a mi casa. Y a las seis de la tarde vuelvo a hacer dedo para entrar a las nueve de la noche al adicional. Qué bárbaro. Eso es tener vocación y amar lo que uno hace, ¿no? Sí, sí. Porque más allá de la relación laboral, digo, hay que también tener vocación. Sí, sí, yo vengo de familia policía, tengo un tío, en el 2010 lo herido en alto servicio y fallecido, lo mataron. ¿Es la familia suya? Sí, tío mío. En el 2010 lo mataron en Panamericana, en un caso muy conocido. Qué bárbaro. Después tengo hermano, tío y todo. Realmente increíble. Bueno, lo felicitamos por esto y muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, a ustedes, Aliana. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenos días, ¿eh? Igualmente, gracias. Increíble, ¿no? Se viene a dedo. Lo que tarda en llegar a Varadero, a dedo, viene para cumplir con su servicio. Bueno, ¿y Ariel? ¿Está ahí, Claudia, también? Sí, sí, acá está Ariel. Nos acercamos a la mesa. A ver. Permiso, colega. Claudia, no te pelees con nadie, por favor, ¿eh? No, lo estoy, un poco más casi lo empuje. No, no, no entieres. No, por favor. Acá estamos con Ariel del Vase, Daña, ahí te paso. Hola, Ariel. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás? Acá estamos. Dolorío, pero estamos. ¿Cómo estás viviendo todo este momento, Ariel? Es atípico, digamos. Uno no busca eso, pero bueno. Simplemente está bueno que se reconozca tanto a bomberos como a policía en la labor que hemos hecho. ¿Qué les ha dicho la intendente ahí en la reunión? No, estuvo agradeciéndonos por lo acontecido. Le fuimos contando cómo habían sido los hechos, tanto de parte de los chicos de policía, como de parte de bomberos en mi caso. Claro. ¿Y estaba enterada de todo esto o sabía solamente una parte de lo que había pasado? No, creo que estaba enterada de todo, sí. Bueno, Ariel, gracias por habernos recibido ahí, ¿eh? No, por favor. Un abrazo. También tengo que decirte que no fui yo solo, mis compañeros también estuvieron en el lugar. No, por supuesto. Y si le tocaba a otro, no dudo que haya actuado de la misma manera si le pasaba a otro compañero. Es decir, somos un equipo. Un abrazo, Ariel. Gracias. Un abrazo, saludos a todos. Bueno, Claudia, lo último para ya terminar. Me gustaría hablar con el subcomisario, un minuto, por favor, porque quiero saber esto que me llegó como información en la mañana de hoy sobre la decisión del jefe departamental de que no aparecieran los efectivos de la policía. Ahí se le voy a preguntar a la mente. Perfecto, ahí te paso. Bien. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo le va? Buen día, bien usted. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, yo esta mañana hice una crítica hacia ustedes. Lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Es cierto que llegó una orden de la jefatura departamental que los efectivos no estuvieran ayer en el programa de Telefe? Sí, no estamos, no estuvimos autorizados, lo tiene que autorizar lo que es prensa del ministerio. ¿Prensa del ministerio? Sí. Pero, digo, y que es una cuestión de rutina, ¿por qué prensa del ministerio teniendo en cuenta el destaque que han tenido estos dos efectivos de la policía? Y porque habitualmente estamos autorizados los jefes de la dependencia a salir al aire y no los subordinados por ahí. No, me parece bien, pero bueno, porque en realidad el trabajo lo hicieron ellos, no yo. Y no, por supuesto. Pero además también un pensamiento bastante cerrado, porque digo, ¿qué puede llegar a decir en contra de la fuerza o afectar al trabajo que salga a decir lo que hicieron? Porque de las noticias buenas de la policía hablamos todos los días, pero de las malas de la policía hablamos todos los días. Pero cuando hay una buena... Es bueno, pienso igual que usted, pero bueno, en el caso de haber optado por salir al aire, los efectivos yo podríamos ser sancionados de alguna u otra forma. Por eso optamos, yo le refería al personal que no eviten salir a un medio nacional y demás. Bueno, le agradezco que nos haya respondido eso que teníamos como inquietud, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, que tenga buen día. Bueno, la palabra ahí del subcomisario Mario Méndez. ¿Claude, algo más desde ahí? No, nada más. A mí me parece una cosa realmente absurda, ¿no? Porque ¿qué otra cosa iban a decir en contra de la policía? Es verdad, a ver, como decís, cuando pasan cosas buenas se tienen que dar a conocer. Exacto. Es más, Dani, vos sabés muy bien que en privado, ayer lo dijimos cuando estuvimos con este periodista del medio de Telefe, en privado le dimos toda la información que no tenían y también le quisimos dar, ¿no?, los contactos para que se contacten acá con los chicos y, bueno, no sé, me parece que fue otra la idea, ¿no? Gracias por el móvil desde ahí. Bueno, muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil allí en el despacho de la Intendente Municipal. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo. Contacto directo.